¿Puedo parar allá? Hoy se aleja de mí Porque estoy comprometido La que se queda, la quiero Y la que se va, la olvida Y la que se va, la olvida Y la que se va, la olvida Ándale, ahí te la mandamos Aunque sea nomás uno, pero se la ventó Anda brindando cerrada, pues Vamos A ver, muchachos Levanta la botella Levanta la botella La madre se está tomando Una caña La madre se está tomando La madre se está tomando ¡Gracias!